Aventureros, para cerrar nuestro día de la mejor manera, después de un día bastante agitado por los recorridos que realizamos, decidimos ir a cenar a un lugar muy típico de San Cristóbal de las Casas, famosos por preparar riquísima comida tradicional chiapaneca y además por deleitar a sus comensales en la cena con un show de danza folclórica del estado. Las Pichachas con 45 años de existencia es un restaurante con una gran tradición en Chiapas, cuyo lema es siéntase chiapaneco y vaya que la atmósfera del lugar te envuelve. Nuestra cena consistió en una exquisita sopa de pan, que era la primera vez que la probábamos y la verdad estuvo riquísima, definitivamente superó nuestras expectativas. Una quesadilla Unos tacos dorados de pollo Y por último, un tradicional cochito chiapaneco que estuvo buenísimo también. Como recomendación aventurero, si tienes planeado visitar este restaurante, te sugerimos hacerlo para la hora de la cena, ya que a las 8pm comienza el espectáculo de danza folclórica. De igual manera, si piensas visitarlo en temporada alta o en fechas especiales como Navidad o Año Nuevo, te sugerimos reservar con anticipación, ya que el lugar no es muy grande y tiene bastante demanda. A nosotros nos gustó mucho esta experiencia y te la super recomendamos aventurero, ya que puedes empaparte mucho de todo el folclor que ofrece nuestro México, sobre todo en el hermoso estado de Chiapas, que no solo nos conquista con sus bellezas naturales, sino que también con sus tradiciones y costumbres. Aventureros, aquí les dejamos una probadita de la experiencia que pueden tener en este lugar. Quisiera recordarles que por favor no olviden suscribirse al canal y si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, para que cada que publiquemos un nuevo video, YouTube les avise y sean los primeros en verlo. Aventurero, si te gustó este tipo de contenido, suscríbete para que puedas estar al día con nuestros videos. Además, recuerda que este es un fragmento, y si quieres ver la historia completa, te la dejo aquí en las pantallas finales. ¡Hasta la próxima!